En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos regala el don del discernimiento, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Jesús dijo a la multitud, Cuando ven que una nube se levanta en el occidente, ustedes dicen enseguida que va a llover, y así sucede. Y cuando sopla viento del sur, dicen que vará calor, y así sucede. Hipócritas, ¿ustedes saben discernir el aspecto de la tierra y del cielo? ¿Cómo entonces no saben discernir el tiempo presente? ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Cuando vas con tu adversario a presentarte ante el magistrado, trata de llegar a un acuerdo con él en el camino. No sea que el adversario te lleve ante el juez, y el juez te lleve ante el guardia, y éste te ponga en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Jesús nos propone, con ejemplos muy cotidianos, una realidad que nos es conocida. No pocas veces nosotros nos damos de intérpretes de una serie de situaciones de la vida diaria, opinando acerca del tiempo y de otras muchas cosas. Y sin embargo, no sabemos discernir los signos de la presencia de Dios. Ojalá que abiertos al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, pudiéramos estar mucho más alertas para saber interpretar esas presencias. Y por eso pedimos que nosotros, que hemos desde el bautismo recibido al Espíritu de Dios, podamos desplegar el don del discernimiento, separando lo que aparentemente se manifiesta como confuso, darnos cuenta dónde está Dios y dónde no está Dios. No sólo para las opciones personales, sino para iluminar y enseñar cómo discernir la realidad a los que nos rodean. En una sociedad que a veces actúa de manera precipitada, necesitamos que los cristianos podamos ser luz de discernimiento para los demás. Se lo pedimos a Jesucristo, quien ofreció su vida por todos nosotros y el que vive y reina por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.